Año de 1900 Salieron de Valparaíso Resonaron los clarines Montaron en sus caballos Hay que seguir a Martínez Salieron de Valparaíso Con dirección a mil viñas Por ahí les dieron razón Estaban en Barranquillas Y ahí le va Julián Carlos Guidoa Hasta Santa Bárbara y Montescovedo Zacatecas Enteraron los de Martínez Que parecían buenos gallos Llegó todo tío al anillo Tumbándole los caballos Decía Jesús tal amante Martínez yo soy tu amigo No hay órdenes de aprenderte Si no te rindes conmigo Me contestaba Martínez También yo creo ser tu amigo Primero muertos quedamos Que yo rendirme con sus hijos Y esos charros del rancho San Simón Alisten los cuacos que rompamos al coleadero Talavantes y Martínez Se agarraron a balazos Que pareciando a los gallos Tirándose picotazos El cuerpo de salamante Lo bajaron en camilla La cabeza de Martínez En los dientos de la silla Sacaron hasta la mante En su caja galomeada La cabeza de Martínez En la lamera colgada La cabeza de Martínez Gracias por ver el video.